...Sánchez Rodríguez y Emilio. Vamos a ver lo que pasó. Ahí estuvo Javier Trigo, junto a Mario García. Junto al Deporte. Auspicia este bloque. Banco San Juan, junto al Deporte. ¡Aguante el fútbol en ascenso! Formaciones, abrazos. Se juntaron muchos los jugadores que lo hicieron con la misma camiseta entre Talleres y San Martín. Por ejemplo, el Puk y San Verón con Verón, ¿qué jugaron? Y de encima ya estaban todos en Perro. Mirá vos, los Ferro Boy, ¿eh? Ahí estaban, abrazados los hombres de Humberto de Londona. Hubo un show durante el calentamiento de Talleres de un hincha que el mismo que hizo durante la media hora de calentamiento quiso estar a Luces. A Luces, ¿cómo no? El ingreso de Talleres al campo de fuego. Un grande que tiene el interior del país. Un grande de la categoría y también del fútbol argentino entre Talleres de Córdoba. Mi señor, recordemos que está peleando por no descender, ¿eh? Talleres ha venido de muy malas campañas. El año pasado zafó la promoción con Racing de Córdoba y ahora tiene que estar arriba si no es que quiere penar con el descenso nuevamente. El saludo de los protagonistas antes de que la pelota se ponga en movimiento. Tabio, Cristian Tabio debutaba con la camiseta de San Martín en el Hilario Sánchez Rodríguez. Es el pitazo de Néstor Pistana para que arrancara el juego el campo. Impecable. Sí, está muy bueno. Este es el que entrega San Martín. Y la gente otra vez dijo que sí al apoyo. Están que ya comenzaba a mostrar sus virtudes de karateka otra vez, ¿eh? Exjugador de San Martín. El rudo de Están que le dejó la patente marrecada a la proyección sobre ese costado cada vez que iba Tabio, también cada vez que iba Usain, ¿no? Lo tuvieron que cambiar de marca porque no lo encontraba Usain. Atención a esta jugada. Ahí está Leonardo Agustín Sánchez. Aguanta Sánchez. Pelota de rastrón para que vaya Tabio. La pica de esta manera en cuatro minutos. Estaba ganándose a Martín. Uno a cero. Tres que debuta. Tres que anota. Y convierte para San Martín Cristian Tabio. El que le pegaba era Ceballos. Fueron compañeros en Banfield. Él después en la nota que publicó el diario de Cuyo, Tabio dijo, definí a los Ceballos. Vemos otra vez la repetición, la gran jugada de Sánchez. Esta es la transmisión que se generaba el día del partido. Recordemos que el partido fue televisado. Gran pase de Sánchez. Para mí fue la figura de la cancha para Tabio que definió muy bien picándole la pelota por sobre el cuerpo de Brasca. En cuatro minutos ese es Claudio. El hermano de Darío Usain que estuvo en la cancha. El festejo de Tabio. De octavo. Cuatro minutos con la camiseta de San Martín. Y así hay igual, ¿eh? El festejo del jugador debutante, San Martín, se ponía 1-0. Y un taller desde Córdoba que con poco, pero iba a ir a buscar con un Cobelli. Con... Qué gordo que está Cobelli. Que es Cermaté en el Cobelli. Te digo que está para Cuyo. Está más gordo que es todo en Ascesto. Sí, sí. Tranquilamente, juega Cuyo. Y ahí está Seri, que es el hombre que corre, él que está en cada uno de los sectores del campo de juego. Mostrando por aquí, por allá, están cuando no han podido parar. Y como ven que Lucenjo ponían la piernita, es de manera muy dura. Pelota que iba a quedar a Rojas, tratando de militar y buscar el juego. Desde lejos le iba a entrar Tabio otra vez. Y aquí lo Brasca se iba a quedar con el balón San Martín que demostraba que llegaba. Sí, arrancó bien San Martín manejando el partido, manejando las situaciones. Después se iba a caer y le iba a permitir, es un cabezazo de sangue, se va por encima. Talleres con nada, porque Talleres no mostró nada, adelantarse en el campo. Con el Pupi Salmerón como hombre insignia en la delantera para el equipo de Humberto de Rondona. Con Marini, que ayer lo vemos abajo de pantalla, que cambió en el momentá, que dejó la cámara y chaleco afuera, ¿no?